Bueno, comenzamos con una nueva serie de videos, ya le aprendí a él No voy a hablar ahorita porque viene acabado, eh Y viene, sí Mira, a mí no me gusta darle la espalda a los hospitales, ponéteme enfrente No, yo voy a enseñar que ya vamos a medio camino para donde vamos y él cepillando Ah, es que siempre medio camino se va cepillando No, allí sí, pa' ponerme en marcha y hasta graban No, pa' que vean Ayer va a creer que estaba moviendo el video Y sigue, descuídanle para meter esa pasta ahí en la olla Yo te enseñaba que la foto y que las camisas ¿Cuál prima? La mía, allá en Cottero ¿Y qué tal está esa rorrona? Ay, usted Sí, ella está acompañada ¿Está acompañada? Yo no soy celoso también También le puedo hacer perjuicios ¿Como qué chivo? ¿Como qué chivo? La conejita, yo Sí, está pendiente de los videos de nosotros ¿La prima? Es que le gusta y yo me di cuenta yo Y va a tener y me dice que el loro sí es loco ¿Pero quién mía? Ah, no le digamos así como le gusta que... ¿Por qué es la de Milson? No No ¿Ya la de Milson? No, porque ahí respeto al primo Nada Aparte que hay un animal pez Nosotros presentamos la pizzería Se mira bien de ahí Pizzería San Antonio Al fin de pizzer, como ya van a la fiesta A mí se no va a invitar a comer A mí se no va a invitar Las también les pueden invitar a los jueces de pizzer Yo soy buena hora Ay, solo la gran bulla ¿Sabes qué es lo que pido yo? Que ellas se porten bien Si usted nunca se porta bien uno Así como me porté yo Me porté de latín Ahí está la pizza Hola, buenos días, buenos días, gracias ¿Ya van a estar la pizza ya? ¿Ya para ahora ya van a ver? Sí, hombre Muy bien Ajá Ahora vamos a venir Nos vas a invitar y vamos a grabar para que los suscriptores vean Es la que ya lo está comprometiendo Vamos a hacer el video Si no, miran el video que nunca nos invito Y nunca la van a ver Yo una mi pizza solo para mí la puedo comprar Ah, si ella ahorita anda roncadora Ve, solo para mí También Es lo que digo yo Cuando yo compre cosas Y te puedo dar a tú un frilanguito No, es que a mí como es que es lo que... No, es que... A mí se me cae el cholo entonces cuando me lo subo así Se le detiene un poco No, tampoco Yo no lo siento para que lo desfilar Como miren aquí Uy, uy Ya da un filo perrísimo Ay, si todo mojoso Vámonos a ver Porque desde aquí Ahorita estábamos lejos para llegar Vámonos a ver si los suscriptores el loro va a hablar paz y no les ayuda Bueno, si me van a ayudar con el rollo de leña Denme una boya Es que más allá lo va a ayudar La leña la se consigue Re vivo de la tía Lo que me han dicho es que la Erika como que si anemia tiene Miren ahorita dónde va Apagada Hasta con los ojos Los ojos ya amarillos los tienen Amarillo Pero como ustedes ya saben por quiénes no nos fuimos en carro Por aquellas dos Vaya, pero si ustedes se hubieran ido nosotros nos podíamos ir después Si nosotros así traíamos la pensada de irnos O si no los iban a ir a dejar Porque los iban a ir a traer y nosotros no quisimos porque ya venían Vamos a caminar a traer y vamos a caminar a ver Voy ante la lluvia Comprando paletas Ay, usted, ¿habla usted? De que es mierda De que compre de velita Uno tiene que avisar De que pegan a su trompada ya Miren la tina, miren la tina Como si los hombres no les gustan Miren la tina casi mete la cara toda Ay, y vos me ginta Y yo meto la tina Pues grabe usted Es que si son aguaditas para grabar ustedes Aquí estoy, le acabo de dar dinero a la Erika Porque les pague ahí todo Ahí está, ahorita estaban comprando paletillas Miren qué trocuna Comprar paletas ¿Ah? No Si quieren métanse al hombre en la cabina también Demasiado, man No, la turista la estaba diciendo La tina, montese ¿A qué le dejo? Uy, ustedes no saben que estamos en coronavirus Pues tal vez andan la enfermedad y las pasan ¿Y cuáles? No, no quiero ¿Seguro? ¿Cuánto paga ahí? ¿Cuándo me vaya y pidiendo? ¿Y qué? ¿Un vasito que me den a mí, pues? Vámonos porque hasta nunca se apuraron la tina Ya amaneció con ese hombre ahí Daniela La tina, yo creo que cuenteándose los qué Los hombres de la mañana ¿A dónde lo lleva? Le dice Aquí la llevo Le dice La tina Y le dice Y la cucharita Le dice Aquí adentro La tina Adelante Le dice Adelante Adelante la llevo Ajá Y la tina Y si le gusta Sí Ahí todavía Está que mete No, hombre Este sí La bicha No, hombre No, hombre Esta niña Hacía cochino No, qué bien Hablando de mi deriva No, es todo Lo que te digo Claro, hombre Al grato Por dolor Está traído por dólar A mí me gusta Comprar Si ella se pone el teléfono Ella no habla No, y qué voy a hablar Si solo la espalda Le dan a uno Oye, pero es que Ella sí ve Así ve Y usted ve Para atrás No, aquí lo llevo No, ya levantando En la cara Sufrí demasiado Y ahora con tiempo Porque ahora es a la ida Si quiere la avenida Con esto Se quede una ahí Más Bueno, voy a ir a la cara Porque se le ponga a desatriz Ya, pues sí A cada y Quien va a... El vuelto ahí Guardamelo Porque aquí ando Y la bolsa rompís Cada y Quien va agarrando Para sus casas Pero ahorita Vamos a entrar En el domicilio No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo como ahora no voy a comer Algo empachada Esto Lo que no trajimos Es el santo Ah, la caro Díganme No lo trates No No me trates Saludos Para todos los Suscriptores Y gracias por Estar Los apoyos No No Y va creando Una gran Crepe Comiendo Comiendo ¿Y cómo se va a curar? Voy a La norma La risa Que ella ya va Haciendo planes Dos tuyas Y dos millas Saluditos Para las familias Cernas Está bien No Es que no estaba Si acabo Vení La risa Que desde tempranito Era llamada La de ellas Como fueron A ver a una abuela Y cuando estaban En ese vivo De llamarme De llamarme De llamar que Las abuelas Pero usted no sabe Lo que hemos cambiado Con usted también Papito No, 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 no No, no, no Ay, chiste Así que algún día Si ustedes a mí No me dan nada Para mí va a ser ganancia Porque ya no me van a pedir Todo lo que yo les doy No me diga nada Yo como que tuviera necesidad Aquí Le voy a pegar Una patada Para que No, yo llevaba Pisto Yo por qué no Quise pasar No, pero al menos Con mi gallina Fíjese usted Oye, ni eran papas Era yuca Con algo bien rico ¿Vaca cibre? No, yo la ni a la coma Deja de yo Pero bien Deja de la tía No, no, no Deja de la tía ¿Ah? Sí, sañó tú Miren, ¿sabe a quién A quién le dejaron Un servido? Y no le dieron cuenta Vas a sufrir En el ensayo Ustedes sí se echó El de verbo Ah A la pata No, no, no La va a matar Ay, si a mí me dijo No las agarre del pelo Me dio por Y no le aguanta A la vea Buiciosa Es que Es que la bulla Es que la bulla Les abunda Es que mire pues Solo la bulla Les abunda Y no aguanta Es que la bulla Las carpanes Y no le aguanta A la pata No No le aguanta Ay, qué van La huerta Que tiene La huerta Que tiene La huerta No es que sea grande Mil males Allá viene la Carolina Chumpa ¿Qué pasó? Quizá la prima Te vaya a comer Aquí 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 Ya va a llegar Ya te pasó la zumba Ya dejó la zumba Hasta ahorita Reacciona ¿Oye, quieres caminar? Todavía no Y a dos moos Aunque no quiten Pero pregúntenle El 10 para el 6 billo A la 10 de la mañana Hacieron las hipopas De ojos Solo le pasé A pie No anda Renegando para nada A pie, si yo no me he visto a pie Usted ya se duerme y peligroso y se me va a dormir caminando como que es la yegua que le murió a Papita Nez bueno entonces ahorita aquí, esta es la casa de la Carolina ahí está toda la vaina y allá van dos, mira es lo que me cae mal que cuando uno va grabando uno va de un grupo platicando adelante otro o sea la cámara ni atención le ponen va y eso quiere que yo vaya diciendo para lo mire quien se va a enojar estas sus criantes de malas como nadie la mandaba a desvelar ayer fueron a curar a un enfermo eso que no obedicen aquel día ya me imagino la guerra que han de haber hecho viera el pleito que traía por grupo pero el grupo más original ¿cuál es el grupo? nosotros los hemos hecho porque grandes están todos los bichitos vas a creer que tirando ramas donde nosotros íbamos a pasarlos puro bichito chiquito y el más grande claro el grupo que venía conmigo se sentía bien asegurado porque venía conmigo yo ni agua traía así que por tu caso íbamos a agarrar que le ando y la llena y la llena habrá enterrado enterrando una llena vieja vieja yo creo que ella lo enterró la Carolina no sabe lo que le espera igual que la Yuri ahora pero no digas nada lo único que le digo es que yo no me vayan a andar vas enferma ya yo lo sé que vas enferma no me vayan a andar una pata quedaba colgada las poses más prohibidas estiraban en el baile no ambés y la quemada y no le duele que cuando que dije ahora vaya el baile fue él el martes vaya el baile fue el martes el día miércoles yo viajé para el sevillo estaba la caro y amigo prima o sea ahí va lo voltea a ver yo unos ojos como que eran los ojos de Homero Simpson rojos una cara como que era chumpe una cara como igual a la cara de capullo pues la cara del caballo de chingo todos apagaditos pero una o sea ya dormido ya pues y me les quedo viendo yo y estos enfermitos quien son no daba yo todos charraludos ahí estaba nomás esperando yo con un nudo de mosquitos le levantaba que tenía un mosquitero viejo vámosle continuemos pero si usted le platica de caminar con el grupo que es lo que dice grave solo esperando ya que el padre le vaya a rezar ya si mil males le digo yo vos tenes que dar gracias a Dios porque sos alentado alentado pero Carolina yo lo que no entiendo es porque vos a la hora de un evento fuerte te alentas bueno quizás el cuerpo lo tenes ya adaptado no era una gripe y una tos me tomé un calanchazo y se me quitó vaya ya ves que eso cuando vamos a grabar no lo y allá donde vamos a ir no creo que pueda ir la Carolina no 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 creo no está enferma no va a aguantar el tramo no va a aguantar el tramo es que tampoco vamos yo tengo mujer pues deja de andar ya tengo mujer y nos acabamos de reconciliar gracias a Dios nos acabamos de reconciliar la Daniela los está dejando un poquito en paz y Gina y Gina son dos que me dan más la vida a mi dos piezas claves bueno entonces para el siguiente video vamos a ir ya porque ahorita está lejos del viaje bueno bendiciones y espero que sigamos nuestra monta bueno yo creo que nos vamos a aburrir que solo en eventos pasamos ya y nos faltan un gran puño nos falta ah allá lo vamos a ir a pedir donde es el Julio y ver si nos lo dan chau chau todo esto ahorita caminamos ya como que tres kilómetros pero como lo vamos pausando y ahorita faltan como unos cinco kilómetros quizás bueno o más pero salud